hola hola mi gente bonita del canal de youtube verdad estamos aquí en una hermosa mañana no sé cómo lo tomen ustedes si es tarde o ya noche verdad a la hora que vean este vídeo estamos aquí haciendo una prueba cómo andar en la moto 2020 se acabaron la gasolina y bueno la invitación ahí para que se suscriban a nuestro canal salvados de cerca todos aquellos que no están suscritos y chicas en acción van a cajar en acción y chicas atrevidas te ven como se siente lencha como se siente andando en esa bicicleta del año 2020 no hombre se siente chichilidad chichilidad así va si hombre vamos así como la bicicleta en nuestra vida Nacho Nacho bien gordo Nacho como se siente teniendo una moto así la hecha ay no hombre se siente chichilidad mire pues si poniendo así chichilidad mire chichilidad mire en la paixón en la bicicleta motor una de esas voy a comprar una de esas voy a comprar yo ya que no alcanza para comprar la moto original la mía una de esas por comprar chichilidad mire chichilidad mire para que vean ahí va julito si no no lo camina si no no lo camina ya cuando ya vean pulsar bastante la fuerza y acelera aquella y nunca la acelera acelera ahorita solta el crux chichilidad mire motociclistas que le parece Lencha andando en esa cosa chichilidad esa motobicicleta esta bien chiva porque ahí no apenas de ella uno solo un medio solo para empolzarse y ahí va en función de hacer si ahí va con todo así es si y no pues la estamos pasando super chievere super bien aquí verdad juntos ustedes verdad y dándole ahí nuevos videos más a esas suscriptores y suscriptora perdón si pues así es así es ahí salió el terreno que te gentes encima de ese burlado no pero como pero como ahí ves que tal vez el reto no 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 lo hace a la que la desea a la que se lo desea y no que la que lo desea lo tiene que hacer si caballo si hay cambio de papel si hay gracias para que vean mis queridos suscriptores allá viene Julio allá está Julio yo creo que se le quedó paralizada la motocicleta la motocicleta Julio ahí viene Julio con todos los poderes ahí viene Julio por un poquito vos por un poquito no le hiciste si para que vean para que vean es que no va siempre estoy de acuerdo con todos los poderes es fácil como se siente usted Julio andar ahí? me siento chichilidad como dice la lencha si va que mejor que andar en la bicicleta porque solo viene suelta allí iba acelerando y no va pedaleando uno si voy a dejar una propuesta ahí en el canal hoy ¿cuál propuesta? pongámoslo juntos vengase vengase está bueno está bueno que decidan los suscriptores si van a querer seguir viendo a Julio en los videos que lo diga porque obviamente hay veces que Julio anda muy silencio si uno no le saca una verba él no tira ni siquiera una media plática ahí no como como Nailas que Nailas es porque no le des la espalda a los suscriptores es mal educada fíjate que es como Nailas Nailas tal vez sin querer él saca una subverba una solucura ahí pero a modo que saca una media plática y en cambio yo veo que Julio no, si uno no le saca una media plática ahí es paja él todo el día anduviera con la boca cerrada como que si le dicen como que le dicen cuando no como que cuando tal vez sale de la casa le dicen mira si no te platican nada no digas absolutamente nada vos quedate con la boca cerrada vale exactamente gracias porque se queda callado mira vos solamente vos solamente esa palabra gracias soleza tiene es que no puede aprender las cosas de un solo uno ahorita solo eso le he aprendido gracias Lencha es el maestro Lencha es el maestro de todas las él es el profesor pues él es de la clase gracias oiga ahorita solo gracias no porque como él está diciendo solo le he aprendido gracias y chichividad chichi bebé no no esa palabra no con todos los power ay todos los power esa otra esa sí y Nailas Nailas es Nailas también ya la aprendió sí esa frase ya desde antes ajá cuando yo me la estaba inventando desde vos Lencha desde muy atrás le daba estudios a él ya de Naila no no cuando yo me inventé Naila la gente me decía a los demás amigos y la gente ahí vos Lencha me decía vos que sos loco que andas inventando eso quiere decir Naila le dije no es una frase no pero sabes que me dijo vos como que sos loco Naila Naila hasta ellos andaban diciendo Naila va me agarraron la copia es como también la frase el pi ya pasó de moda sí ya pasó algo de moda pero todavía va de chichinidad hay una que ahorita la tienen de moda cuál es ahorita la palabra que está es imbécil la que llueve más la que llueve más la que llueve más espero que a la Lencha le cae imbécil gracias gracias no pues allí son ahorita quiero ver si me invento otra porque para ver cómo le hago si ahorita voy a ver cuál es la que me invento ahorita estoy y usted de dónde saca eso para Lencha de presto se me va en algún cuaderno no solo así en un diccionario creo que busca es que acordate que como el niño no tomó chiche a él de la leche de vaca se le vienen a veces palabras jajaja yo creo que leche yegua le dieron jajaja que broma miren mucha la verdad lo siento mucho pero creo que Lencha va a desaparecer ahorita de ahí de frente a cámara y va a venir a agarrar la cámara porque yo voy a salir normalmente la voy a grabar oiga gracias gracias no sea tan maje bueno voy a hacer una vuelta después en la moto si si le creo si le creo para mi moto que ande digo jajaja 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 si lo vi guapo desde cuando nomas lo vi allá pero ya después se pasó cerca naila 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 esperadme esperadme ahorita voy yo voy en partes de julio ahorita la voy a agarrar a la chica Dani que va a agarrar la voy a lograr agarrar de lejos para que va amor de lejos si bueno ahorita se va a ver lejos el video porque para que la chica Dani pase ahí dale de aquí la agarró letal que pasa pe jajaja 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 ahí va la chica Daniela con todo jajaja 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 mira chica Daniela ahí va con todos los power para allá con la motovicicleta ya hace el detalle aaaah aaaah penistilla se ve pero ahí va va jajaja jajaja ¿Cómo vas a creer que yo voy a ir en carrera? Si vas a venir toda la cámara Bueno, allá están Julio y Carlita Ahorita vienen allá ¿Van que sí? Por allá viene la Daniela Llega, llega la chica Daniela con todos los power Y viene llegando en la moto bicicleta En la moto bicicleta viene llegando Yo ya está en carrera y voy yo para atrás ya Si te iba a seguir, mira, pero como no Te la ancha como, se le va a negar No, para que yo iba ya con todos los power Como me dijiste de modo que corriera Para que yo ya iba con todos los power Va que no va No, la verdad sí va Salgo de aflicción Salgo de aflicción Si, siente que nunca va a ir Los nervios Los nervios los pizan a uno Ah, porque Bueno, además que es como así Cuando se vuelve a las piedras Así que por eso Me tiene una media demostración Y motocicleta La moto bicicleta Y motocicleta Ah, bueno No, pero Pero lo final que ya no Si, o si Para el que le haya andara allí Si, ahí anda letal Para el que le haya le haya Para el que no le haya Pues no le haya Si, eso si Si, hasta allá vamos ¿Qué es? ¿Y vos? ¿No ves que vos me pasas lo retrasado? Ah, gracias Gracias, Carlita Gracias Tal vez a uno se le quede A los retrasados ¿Ves que? ¡Eh, don Verda! ¡Ey! No, todos no han perdido Tobía Bien, van a ir allá de cima Aquí, este fue el que dijo Ahí está el profesor Dijo, el maestro Dijo, el dueño Sí Que tenía Que tenía aquí la cara sucia Dijo No, a Daniela ya le acabó Ya le acabó la gasola Solo para allá Dale, dale más Dale más Ahí Dale, dale, dale Dale, dale Va Ya ves Tu madre Tuve que tiene un verbo de gasolina Pues no de locura de hacer Ajá Y le vas a los unos 50 Y es que agarra va Va ¿Qué pasa? Uno 25 Cuando aquí tienen Pueden poner otra cora El hombre que se montó Ya porque Joder Darán vuelta Ahí vos Voy a comprar una moto La voy a ir a salvar Meramente Dios Tengo fe en Dios Que la voy a tener Va que sí Por Dios Que la tengo Y que bueno Y para despedirle Bendiciones Y saludos Para todos Amigos Amigos y amigas Se les quiere Mucho